En un ambiente cargado de unión, paz y alegría, el pueblo de Mundo Nuevo celebró los 159 años de la aparición de la excelsa patrona virgen de Nuestra Señora de Lourdes. Cientos de feligreses dieron cita en un evento muy significativo que sirvió para resaltar las tradiciones de esta histórica barroquia cafetalera. Bueno, le agradezco el apoyo de esta hermosa comunidad de Mundo Nuevo y a su gente que año tras año con mucho cariño me hacen sentir aquí como un hijo más de esta comunidad y en la que yo, por supuesto, siento un gozo espiritual poder acompañarle en este día para la celebración de la Eucaristía en honor a la Santísima Virgen María. También quiero darle las gracias al gobierno del municipio, también por el apoyo que han querido brindarle a la comunidad para esta gran celebración del día de hoy. Tenemos ya alrededor de 15, 20 años organizando las fiestas patronales de Mundo Nuevo. Nosotros nos gusta porque tenemos a la patrona que es Nuestra Señora de Lourdes y entonces todo lo hacemos es por ella. Y le damos las gracias al alcalde Daniel Aro por haber darnos apoyo para nosotros realizar esta fiesta. Gracias a nuestro alcalde revolucionario Daniel Aro, compañero, amigo, siempre presente en estos momentos especiales de cada comunidad. En una emotiva misa y procesión que estuvo acompañada por mariachis, los habitantes de Mundo Nuevo rindieron honores a la excelsa patrona Virgen de Nuestra Señora de Lourdes. Al son del hombre, orquesta, gerencia vallenata, príncipes del vallenato y el grupo Moriche, la comunidad de Mundo Nuevo y el público en general disfrutaron de una grata celebración. Estos eventos deportivos, religiosos y musicales que forman parte de la cultura indiosincrasia de los freitianos sirve para llevar un mensaje de paz y tranquilidad y fortalecer nuestras tradiciones para seguir sumando la mayor suma de felicidad posible a todos los venezolanos. Es un pueblo muy escondidito pero muy sabroso.